Impresionante, Helvifax, uno de los grandes. Amigos de Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del globo terráqueo, estamos rápidamente por acá, por el cañón del Pato, increíble, es un suceso, no de todos los días, así que quiero que disfruten de toda esta aventura, aquí en el cañón del Pato por Ancash, la región Ancash, directo por Cigua, estamos en el túnel. Con todo cariño para nuestro canal de Chuto de Javich Internacional, Helvifax, el promotor de espectáculos extremos, y acá uno de los grandes, nuestro amigo, Jal Cornejo, uno de los grandes, y justamente estamos acá ya, en las rutas, que no todos los días se circulan. ¡Otro túnel! ¡Bien! ¡Fantástico, amigos! Miren, son los túneles extremos. Estas son las rutas más extremas del Perú, son carriles, son carreteras solamente de un carril y de full túnel. Miren, son las rutas más extremas del Perú, son carriles, son carriles, son carriles, son carriles, son carriles, son carriles. Miren, un chimbote. Miren, amigos, una luz de esperanza. Miren, wow! Entonces, Perú, amigos, el Perú, el Perú es el Perú. No solamente es el Perú de 821, que es hermoso. Perú tiene varias zonas, varias regiones. costa, sierra, selva que son una maravilla del mundo y esto es lo que imagina los espectáculos extremos faros no se le va a tener que conocer no se le va a tener que ver viendo gran parte de la reactivación turística no se le va a tener que conocer no mueras sin conocer este lugar este es el panorama fantástico no se le va a tener que ver no se le va a tener que ver Más túneles y más túneles 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 Más túneles Más túneles y 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 más túneles y más túneles Más túneles y más túneles Más túneles y más túneles y más túneles